En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino sólo a sacerdotes. Y les decía, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy somos invitados a ser testigos de que lo más importante para Dios es la persona humana. Por eso somos invitados a vivir lo que nos pide el Señor. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Mis queridos hermanos, lo central y lo más importante para Dios es el hombre, su dignidad, su bienestar, su felicidad y su salvación. Y por lo tanto, para nosotros también, lo más importante en nuestro servicio y en nuestro actuar, tiene que ser la persona humana, su dignidad. Pero también podemos sacar una lección, para no ser los nuevos pariseos, sino los nuevos discípulos del Señor. Y la lección es esta. La rigidez de la ley mata al hombre. Por lo contrario, la caridad y la misericordia le dan vida. Repito. La rigidez de la ley mata al hombre. La caridad y la misericordia le dan vida. ¿Cuál es nuestra actitud en el servicio para que a nuestros hermanos, ojalá y fortalezcamos, la caridad y la misericordia que dan vida, porque ponemos a la persona en el centro de todo lo que hacemos y servimos. Que Dios les bendiga, y sigamos siendo testigos alegres del amor de Dios. Y trabajemos y oremos por la unidad de los cristianos.